Y se fueron las participantes de la novena competencia en Little Park. Retrasa la tortilla, Destined to Dam. Se ha quedado en la última posición. Neverdown viene a buscar la punta. En el segundo lugar se está colocando Harper's Do. Para el tercero se moviliza Gildas Gere en la cuarta posición. Istria quinta se está quedando Always Forward. Y en las últimas dos ubicaciones, Looking Forward, último lo está haciendo Destined to Dance. Recta de enfrente en Little Park, 24-1. Ese es el parcial para el primer cuarto de milla. Neverdown número 2 está en punta con Carlos López. En el segundo lugar Harper's Do. Para el tercer puesto, Gildas Gere en la cuarta posición, Istria quinta. Lo está haciendo Always Forward. Más atrás se moviliza Looking Forward. Sigue última la tortilla, Destined to Dance. Es la última de la tarde en Little Park, 48-3. Ese fue el parcial para la media milla. Siempre con la número 2, Neverdown en punta. En el segundo puesto pareciera buscar colocarse ahora la número 5, Gildas Gere. Para el tercero avanza Istria. Cuarta se está quedando Harper's Do. Por dentro viene con buen avance Always Forward. Y desde el fondo hacen lo propio Looking Forward y Destined to Dance. Dejaron última la número 6, Harper's Do. Sigue en punta, Neverdown número 2. En 1-14-1 para los Seifer Lungs. Se ha quedado en el segundo Gildas Gere. Y algo lejos en la tercera posición, Always Forward. Cuando ingresan a la recta decisiva, Neverdown mantiene la punta por fuera. Viene a buscarla la número 5, Gildas Gere. Se queda en el tercero, Always Forward. Para el cuarto, trata de acercarse Looking Forward. Sigue en punta por dentro, Neverdown. Pero por fuera aparece Gildas Gere. Desplaza, pero vuelve Neverdown. Final de categoría, la última de Laurel Park. Por dentro parece liquidar la carrera. Neverdown. En un final cerrado con Gildas Gere. En el tercero, Looking Forward. Cuarto, Always Forward. Quinto, Destined to Dance. Aquí la fotografía definirá a la ganadora de la última carrera en Laurel Park. ... ... ... ...